Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Pablo Emilio Escobar Gaviria Los pueden aceptar mi negocio Los pueden aceptar mi negocio Los pueden aceptar mi negocio Los pueden aceptar las consecuencias Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Los pueden aceptar mi negocio Los pueden aceptar mi negocio Plata 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 Pablo Emilio Escobar Gaviria ¿Quién puede aceptar mi negocio? Plomo, plomo, plomo O aceptar las consecuencias Plata o plomo Plata o plomo Pueden aceptar mi negocio O aceptar las consecuencias Plata, pl-pl-pl-plata O plata o plomo O plata o plomo Yo soy Pablo Emilio Escobar Pablo Emilio Escobar O plata o plomo Plata o plomo Plata o plomo Plata o plomo Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria O plata o plomo 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 Plata o plomo